En la representación de la pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las tradiciones con mayor historia que puede tener este país incluso a nivel continente. Esta es la representación número 181, en la que participan más o menos 250 personas, solo las que tienen parlamento. Lucy Bravo, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Alex, buenas tardes. Lucy, buenas tardes, ¿cómo están? Al contrario, pues un gusto compartir con ustedes esta transmisión especial de la pasión por Meridiano. Por cierto, hay que hablar de cómo el primer requisito para los actores y actrices es que deben ser nativos de Iztapalapa. Recordemos que desde 2023 la representación de la Semana Santa en Iztapalapa es patrimonio cultural inmaterial de México. Y este año, Christopher Gómez Hernández, de 22 años, originario del barrio de San Miguel, interpreta a Jesús de Nazaret. Y Michelle Dosagalicia, también de 22 años y originaria del barrio de San Lucas, interpreta a la asistencia de alrededor de dos millones de visitantes, aunque me parece un pronóstico bastante generoso. Yo creo que van a ser muchísimos más. Esperemos que así sea, porque la verdad es que es una preparación que ya el otro día me comentaban, que Christopher, que hace el personaje de Cristo, lleva un año preparándose para esto. Para él es, y tiene que hacer ejercicios, porque tiene que cargar la cruz, y tiene que hacer toda una serie de preparación que no es una cosa de un día para otro. Además, es un chamaco muy deportista, Padre, él ha estado trabajando en las revistas, en las cápsulas, en todo lo que hemos estado presentando, es un chamaco, 22 años, muy deportista, muy atlético, generalmente está preparado, aunque también para soportar esto, el recorrido, todo el desgaste físico y emocional que esto significa, pues sí, hay que tener una muy buena preparación. Por cierto, Padre... Incluso tiene que meditar. Incluso la meditación. Por cierto, estaba buscando la etimología de Christopher, que viene del griego, Cristóforos, que significa el que lleva a Cristo. Así es. Entonces creo que es un buen detalle lo de esta tarde. Un gran detalle, efectivamente. ¿En qué va Adrián Ispalapa? Pues ahora, Cristo acaba de llegar por segundo a Pilatos, recordamos, va la primera vez, y Pilatos lo envía con el rey Herodes, porque en ese tiempo Judea era una provincia del imperio romano, y el gobernador de esa provincia es Pilatos. Pilatos lo manda con el rey Herodes, y ahora ha vuelto con Pilatos, y recordemos que Pilatos siempre tiene miedo, lo que no quiere Pilatos es una revuelta en su territorio. Entonces está haciendo todo lo posible para evitar esa revuelta. Y parte de evitar esa revuelta es mandar a Jesús a flagelar, que es lo que estamos viendo en este momento. Sí, y de hecho, pues aparte de lo que estamos viendo en este momento, pues que ya ha reunido a millones de asistentes, esto es tan solo en uno de los puntos como parte de esta representación de la oración de Cristo, pero también en otros puntos, allá en Ispalapa, se encuentran nuestros compañeros Jessica Moguel en la explanada. Vamos primero contigo, Jessica Moguel. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...como están flagelando a Jesús de Nazaret, con 39, alrededor de 39 azotes, con varas de huisache. Estamos viendo una de las escenas prácticamente más dolorosas de esta pasión, reflexión de Jesucristo en Ispalapa. Son unos momentos bastante difíciles para Christopher Gómez, porque recordemos que estamos a una temperatura de alrededor de 29 grados centígrados, entonces recibir estos golpes, esta flagelación con el calor, con la temperatura que se siente, es algo totalmente difícil para él. Estamos viendo la reacción de cómo en cada azote su cuerpo prácticamente se encorva de tanto dolor que está recibiendo en este momento. Y los espectadores, la gente que está aquí, también es uno de los momentos más difíciles. Vemos a muchísima gente que está grabando con sus celulares. Algunos lo utilizan también como un momento de reflexión. Las personas que son más tradicionales en esta escena, pues están atentas apoyando a Jesús. ...tú estarás siguiendo, Laura, una vez que empiecen, estarás siguiendo las caídas. ...padecimiento al señor de la cuevita y a quien se le dedica la pasión, muerte y resurrección. ... ... ... ...